Bien, mi querido director, como todos los días jueves, el gusto, el honor, el placer de recibir en este programa la columna. Ha llegado la hora de la justicia de la mano del doctor Carlos Nayi. ¿Cómo le va, Carlos, con Anita? Los saludamos. Buenas noches. Ani, Raúl, muy buenas noches. Como cada jueves, un gusto. Bueno, Carlos, qué gustazo tenerlo. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Lo primero que le voy a preguntar es que nos cuente qué ocurrió con la brutal golpiza a mano de dos jóvenes de un hombre de Villa Rumipal que terminó con su vida. Muere el 4 de diciembre del 2020. Le imputan a los responsables homicidio préterintencional. ¿Qué significado tiene eso? Los dos jóvenes, 20 y 22 años, que atacaron brutalmente a este hombre de 59 años, hay que decirlo, con esposa y único sostén de familia, nueve hijos, peón de albañil, brutalmente atacado por dos jóvenes que provocaban a la hija, que perseguían a la hija, pasada la noche de Navidad. Bueno, fueron encontrados responsables por la muerte de José Luis Oviedo. La fiscal los elevó a juicio por homicidio préterintencional y agresión. Y el juez de control acaba de confirmar la elevación a juicio oral y público. ¿Qué quiere decir homicidio préterintencional? Toda aquella persona que con el objetivo de causar un grave daño en el cuerpo o en la salud de cualquier individuo termina generándole la muerte, siempre y cuando el medio utilizado razonablemente no deba o no permita alcanzar ese resultado, es reprimido con una sanción que puede llegar a seis años de prisión. Concretamente, la justicia dijo, estos dos son violentos. Intentaron generar y lograron llevar adelante una rapiña delictiva violenta que le generó un daño a la salud, pero no quisieron matarlo. Bueno, discutiremos en el juicio oral y público que eventualmente se va a realizar si esa es la calificación correcta o tal vez una más grave que lo enfrente a una pena de hasta 25 años de prisión. Doctor, sabemos que usted es el representante legal de la familia de Trinidad, la chica que murió en las fauces de Los Dogos hace algunos días en la ciudad de Córdoba y esta semana se pudieron reunir, tanto usted como la mamá de Trinidad, con el fiscal de la causa. ¿Tiene algunos detalles que nos pueda acercar sobre esa reunión? Una reunión muy positiva, altamente significativa porque desde el punto de vista humano el compromiso absoluto de un fiscal general, consustanciado con el sentimiento de justicia y con una madre de cinco hijos, cuatro vivos y Trinidad la mayor que perdió la vida a manos de dos animales cuyo dueño actuó de manera desaprehensiva y temeraria. Un compromiso, Annie, Raúl, del fiscal general. A partir de este momento, trabajar incansablemente por generar un diseño en la estructura legislativa. Trinidad, 9 de julio de este año, marca un antes y un después. Su muerte de ninguna manera va a quedar retratada solamente en una crónica policial. Y estoy en condiciones de anticipar que seguramente va a haber novedades en la causa judicial que está instruyendo un fiscal provincial en las próximas horas o en los próximos días. Obviamente que no puedo anticipar cuál, pero que va a haber novedades importantes. Hoy el dueño de esos animales está imputado de homicidio culposo. ¿Qué le pedimos a ese fiscal y al jefe de los fiscales? Que mude la calificación a homicidio simple con doble eventual para que encuentre la con digna sanción el dueño de estos dos animales que ya había sido condenado el día anterior, perdón, el año anterior, porque estos dogos argentinos ya habían provocado otros problemas y nada hizo para evitarse generar un riesgo no permitido por la ley. Doctor, cuénteme la causa de corrupción que involucra al intendente de Colonia Tirolesa, Lauret, y a otras personas. En caso de condena, ¿qué pena podría recibir este hombre? Corrupción, corrupción. Un atentado contra el orden democrático. Muy pocas veces celebramos resoluciones judiciales donde al hombre que está en poder, que no le han soltado la mano, la justicia lo alcanza con una respuesta punitiva. Estamos hablando del intendente de la localidad de Colonia Tirolesa. Dimos la primicia en este programa. El fiscal Franco Mondino lo elevó a juicio por 42 hechos de corrupción, negociaciones incompatibles con la función pública. Contratar la compra de insumos para todo lo que tiene que ver con el sistema de computadoras y accesorios vinculados a este tipo de régimen o estructura informática sin seguir los pasos que indica la ley. En definitiva, el municipio le compra a la esposa que tiene que controlar este sistema de contratación. Algo perverso. Bueno, pero hay una novedad más. El juez de control acaba de confirmar la elevación a juicio oral y público de este funcionario, por lo que nos acercamos a la hora de la justicia en una cámara del crimen. La defensa ha apelado a la cámara de acusación y todo indica de que va a haber un pronunciamiento muy, muy pronto. Corrupción. Muchas veces se ha construido en Argentina corrupción desde el poder y el juego de acumulación de poderes es el eje central de la corrupción. Comienza a cambiar algo. Estamos hablando de alguien que está ejerciendo la función y que ha sido alcanzado por la mano de la justicia. Usted sabe, doctor, que ayer o antes de ayer, Pato, surgió acá nuevamente el tema de aquellas situaciones, lugares que generan riesgo eléctrico en el espacio público. Por lo que nos pusimos a averiguar, Pato, y te agradezco el dato, se llama puntualmente Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico, el área de la municipalidad que anda por la ciudad cazando estos peligros. E inmediatamente se nos viene a la mente el daño irreparable que fue la muerte de Luciano Aranda en una plaza de la ciudad de Córdoba. ¿Hay alguna novedad respecto a ese caso, doctor? La cosa está totalmente instruida, Dani. Estamos hablando del niñito de 14 años que en la calle de Chaval Rodríguez, barrio Alberti, el corazón, donde había tres luminarias que tenían una conexión puenteada, donde no cumplían con el sistema de seguridad respecto a la jabalina de tierra, los fusibles que desactivaban en caso de pérdida. Cuatro, tres jefes del departamento de alumbrado público imputados de homicidio culposo y el jefe de cuadrilla. Muy pronto en la fiscalía 1, 2 de esta ciudad de Córdoba va a haber novedades. Probablemente en 1, 2, 3, 4 días. Tal vez el próximo jueves demos la noticia en este programa. Concretamente la más enérgica respuesta a funcionarios municipales que mataron por imprudentes, que mataron por negligentes, que mataron por falta de empatía con respecto al ciudadano común y falta de compromiso funcional. Carlos, brillante, como siempre, lo hemos escuchado con muchísima atención. Le agradecemos enormemente y seguramente el próximo día jueves nos estaremos viendo. Que tenga un buen fin de semana, doctor. Le mandamos un abrazo. Un gusto, Anita, Raúl, un placer. Muchas gracias, ahí está brillante el doctor, dando cuenta de temas muy interesantes y que sabe la gente de qué se trata, ¿no? Porque son el caso del chiquito este que murió electrocutado 14 años. Fue a jugar a la plaza la pena. Son hechos tremendos.